Música Pero me lo están vendiendo en 1200 Cabal hoy que llegue a la casa le voy a decir a Tavo que me lo diga a mi papá que compre el pisto y lo compra ¿Y crees que Tavo lo quiera comprar? Si hombre, si el que tenemos ya ni sirve casi ya, está todo feo y viejo Claro que no Vos pensabas que nada ando en pisto está Que tiene pues, vos como ya tienes tu carro te vale que yo ande en bus Además yo también tengo derecho ¿Cuándo compraste este derecho? El mismo día que vos lo compraste Además yo no te lo dije para que estuviéramos peleando Te pedí ayuda a vos simplemente porque sos mi hermana y tenemos la misma sangre La sangre no tiene nada que ver Pues si como vos ya no lo vas a comprar Le dije que me lo comprara a mi como regalo de grabación Pero su carro ahorita no está ¿Para que lo quieres? No pues si es que es la marca men, osea ¿Quién me quiere un carro de esos? Vas a creer que el imbécil de Ramón va a comprar el carro que yo quería Aprefiar a banderar las cosas que tenemos ¿Qué tenemos? Y mirame ahora Soy quien depende de la bondad de los extraños Agradece como no tienes que lidiar con todo eso de la gastadera a la gasolina Los repuestos y demás cosas De ese cargo Osea hasta más Felipe y B1 Prefiero llorar dentro de un Mercedes Sí May bad Sí Peques Mений Eng flourish Lee Ese El 献 El J P Peg Pero 보� א ca fuse Gracias por ver el video.